¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en este viernes, viernesito sabroso, viernesito fin de semana? Mi gente, te saludo a tu compa, Valtamolina, desde el Merito Changarro, en la ciudad de Juventino Rosas, Guanajuato. Si tú deseas un servicio con un servidor, me debes de contactar, compadito, por medio del WhatsApp, al 4612521024, te lo dejo aquí arribita anotado, para que no te lo pierdas, agéndalo, compadre, es mucho más sencillo que yo te responda por WhatsApp, por Messenger, casi no entramos, compadre, de hecho, si tú entras al Messenger, te va a reenviar nuevamente el mensaje de bienvenida, y te va a decir que me contactes por WhatsApp, lo puedes hacer ya sea directamente desde tu celular, tecleando el 4612521024, o dando clic en el botón que está aquí arribita, en esta misma página de la limpieza. Mi gente, te voy a presentar, nos llegó esta chulada, mira, compadre, esta chulada de la comunidad de Las Pilas, municipio aquí de Juventino Rosas, Guanajuato, viene bastante sucia, viene ya deformada, obviamente por el uso, mira, ahí están todos los canales, toda la copa, compadre, viene muy, muy, muy sucia, es una 20X de la Resistol, ya de hecho no trae el forro, lo traigo aquí en la mano, ahorita te lo muestro, es de la prestigiada edición Black Gold, compadrito, de la Black Gold, mira nada más, Black Gold de Resistol de 20X, y se le va a ajustar, se le va a colocar firmemente su forro, se le va a realizar todo el servicio de limpieza, mira nada más, todo el servicio de limpieza, todo el servicio de hormado, va a quedar como nueva, compadrito, la vamos a cambiar de horma, le vamos a cambiar la falda un poquito más abierta. compadre, además para comunicarte, para recordarte, que vamos a estar visitándote este próximo viernes, de hoy en ocho, de hoy en ocho días, en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, date cita con nosotros, gracias a toda la raza que ya nos está confirmando, los esperamos en un horario de 3 a 5 de la tarde, vamos a estar ahí en el centro, en la zona de los portales, muy cerca de, del Banamex, compadrito, para mayores detalles, mayores informes, mándame un whatsapp, compadre, al 461-252-1024, es el whatsapp en el cual debes de comunicarte con un servidor, 461-252-1024, estamos ubicados en la ciudad de Juventino, Rosas, Guanajuato, pero te estoy entregando y recogiendo tus tejanas para servicio de limpieza, de hormado, de cambio de talla, no soportes una tejana que te queda muy grande, que se puede caer, que se puede maltratar, no soportes una tejana que te queda muy apretada, compadre, yo te la hago a tu medida, trabajos profesionales, yo te la dejo exactamente a tu medida, a tu gusto, te la personalizo, además que tenemos en venta sombreros tejanas y todas las tejanas que se compren aquí en el negocio, yo te las realizo de manera personal, se van hormaditas a tu gusto, compadre, así que nos ponemos a chambear con esta Black Gold de la Resistol, compadre, se va a entregar el día de mañana, es para un camarada de la comunidad de Las Pilas, municipio aquí de Juventino, Rosas, Guanajuato, para limpiezas, hormados, cambios de talla, ya lo sabes, estamos presentes en Ray Cowboy, además, suscríbete en nuestro canal de YouTube, aquí arribita te dejo el enlace, ya rebasamos los 500 suscriptores, muy amable, muy agradecido, abrazo fuerte para todos y todas, pasen un excelente fin de semana, estos videos son patrocinados por las clases de Cumbia Tejana en Celaya, Guanajuato y toda la región, inscríbete, infórmate aquí por WhatsApp, ánimo raza, abrazo fuerte para todos y todas, y que pasen un excelente fin de semana, ánimo racita.